La tercera válida nacional de patinaje tendrá como sede la ciudad de Cali. Esta competencia que se llevará a cabo en el Patinódromo Mundialista tendrá entrada totalmente gratis. Los mejores en este deporte de todo el país buscarán romper marcas e imponer nuevos tiempos en estas competencias que reúne a los mejores de este deporte. Gracias por ver el video.